hola la que tal que me gusta que me diga que era de corazón bueno hoy les enseñaré a conseguir unos premios del evento redis player que comentó ya se sabe dónde vamos a conseguirles en este juego como aquí ya están las medallas primero era el libro y la camisa que la camisa también se consigue aquí pero ahora están las medallas como están las gafas me quitan las gafas está está esta corona chicos y están los audífonos entonces estos tres internos conseguiríamos gratis y los tres están súper chulos yo les recuerdo que yo le había dicho que iba a ser gratis mucho me decían que no pero están súper chulo lo inter me gustaron bastante así que hay que esperar para ver cuando consigamos creo que el primero va a ser este porque como ven tiene un 7 que es uno este tiene 27 que sería 2 y éste tiene 37 que sería 3 así que hay que esperar para conseguirlo y bueno aquí se conseguiría en este juego así que hay que esperar déjame que lo creo quiero ver que no creo obviamente creo que sea un grupo ahora hay que ver pues esta persona que como ya tienen los intents de redis player si tuviera el inventario abierto podría haber si conseguido más intentar cuando no tiene su inventario abierto ahora sí hasta que este vídeo sólo quiere decir que aquí se consigue y bueno